Puente de María Cristina, o Puente de Cervantes, como también se le conoce, supuso la primera gran obra pública de la ciudad. Su construcción significó un avance notable porque abrió una vía de comunicación rápida al otro lado del barranco, propiciando de ese modo la expansión de Alcoy. Una década duró su construcción y recibió el nombre de Puente de María Cristina en honor a María Cristina Borbón dos Sicilias, cuarta esposa del rey Fernando VII. El puente se concibió en estilo medievalista y cuenta con arcos góticos, combinando el empleo de sillares de piedra tosca con la piedra caliza fina. El puente, que salva el río Riquer, ofrece espléndidas vistas de los parques naturales del Carrascal de la Font-Roya y de la Serra de Mariola, tan próximos que parecen fundirse con la ciudad. Alcoy es la ciudad de los puentes, pero sus puentes no han servido solamente para el progreso y la mejora de las comunicaciones, cumplen también una función social. La Volta al Spons es una costumbre arraigada en la tradición local y este puente, junto al de San Roc y el de San Yardi, han configurado a lo largo de los años un típico y relajado paseo. Gracias. Gracias. Gracias.